Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar un pollo en la olla crackpot. Es una manera súper fácil de preparar. Aquí tengo el pollo de alrededor de 4 libras. Ya está bien lavado y lo debemos de secar con toallas de papel. Vamos a utilizar unas 3 rodajas de cebolla. Para sazonar, ustedes pueden sazonarlo con lo que ustedes quieran. Pueden utilizar sal y pimienta, paprika o pimientón, tomillo, ajo, lo que ustedes quieran. Yo voy a utilizar de este que trae casi todos los ingredientes. Un poco de aceite de oliva. Y también vamos a utilizar unas pelotitas de aluminio. Aquí tengo 5. Y lo primero que vamos a hacer, le vamos a poner un poco de aceite de oliva al pollo. Por dentro y por fuera. Si no tienen aceite de oliva, pueden utilizar aceite vegetal o mantequilla. Y con nuestras manos bien limpias, lo vamos a sobar muy bien. Ahora le vamos a poner el sazonador. Le ponemos también un poco por dentro. Y esto es al gusto. Y esto es al gusto. Y le ponemos un poco de paprika o pimientón. Esto es solamente como para que le dé un mejor color al pollo. Si no la tienen, no es necesario. Ahora a la olla le vamos a poner también un chorrito de aceite o mantequilla. Así como una cucharada. Le tallamos bien alrededor, en el fondo, las orillas. Y vamos a poner estas pelotitas de aluminio. Miren. Solamente agarran el papel de aluminio y así lo apuñen para que les queden las pelotitas estas. Y esto solamente nos va a ayudar para que el pollo no toque el fondo. Vamos a poner la cebolla. Dejen y acerco la olla para que vean. Así. Y ahora vamos a poner el pollo. Lo tapamos. Y ya dependiendo que tantas horas lo quieran cocinar. Si lo quieren cocinar a temperatura alta, le pueden poner cuatro horas. Que es lo que yo voy a hacer. Solamente cuatro. Si ustedes lo quieren cocinar a temperatura baja, ya lo pueden poner de ocho a diez horas. Ok. Ahora aquí lo vamos a dejar por cuatro horas. Y luego vemos el resultado. Después de cuatro horas, el pollo ya está listo. Miren todo el juguito que soltó en la parte de abajo. Con esto se puede preparar un gravy. Solamente le pueden añadir unas dos cucharadas de maicena blanca mezclada con un poco de agua. Y lo ponen a temperatura alta y lo ponen a temperatura alta y ya dejan que espese. Vamos a sacarle estas pelotitas. No iba a preparar el gravy, pero lo voy a preparar para que ustedes vean cómo quedan. Aquí mezclé dos cucharadas de maicena blanca con un poquitito de agua. Voy a preparar a que esté más caliente porque le apagué. Por mientras se calienta el juguito, vamos a partir el pollo para que vean cómo quedó. Está jugoso, no está re seco. Miren. Y es una manera muy fácil, muy sana de preparar y muy rico. Ok, voy a añadir la maicena blanca. Lo voy a mezclar muy bien. Aquí ya nomás prueban si le hace falta un poco más de sal. Le pueden añadir más. Y le pueden añadir un poco más de pimienta. Bueno, pues el gravy ya está espesito. Ya si lo quieren más espeso, le pueden añadir un poco más de maicena blanca. A mí me gusta comer mucho este pollo así con pan. Le ponen un poquito de gravy. Si le quieren poner un poco de mantequilla al pan, pues sabe mucho mejor. Y es riquísimo. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.